Ya Muy buenos días, muy buenos días querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos otro sábado más, otro sábado más a Revoluciones por Minuto, cuando de costumbre estamos revolucionando el mundo. Muy buenos días, Alex. Estamos en las pistas, ya estamos sobre las ruedas, sobre las principales vías de Orlando o del centro de la Florida, transmitiendo RPM, Revoluciones por Minuto, por nuestras aplicaciones. Recuerden, estamos allí totalmente gratis para todos los que nos quieran oír, descarguen la aplicación, se llama Viva FM Orlando para dispositivos iOS como para Android. O si lo quieren hacer en internet pueden ingresar a vivafmorlando.com, allí van a poder escuchar este programa y por supuesto la salsa que caracteriza esta estación. ¡Wow! ¡Oye! ¡Tremendo! ¡Tremenda salsa! ¡Buenos días, Bombi! ¡Buenos días! Ok, bueno, estamos comunicables a través de la 99.5 FM, también a través de la 1030 AM Radio. Estamos también comunicables a través de RadioRPM.com, RacingSyncMag.com, Facebook Live. Magda y Turino en Facebook. Exactamente, así que, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Estamos hasta, ya tú sabes. Les salgan de la piedra. En los guaguas. Ok, en el día de hoy, señoras y señores, les tengo un show espectacular. También les tengo lo que pasa en nuestras pistas cercanas, como de costumbre. Además, un calendario de eventos que no te puedes perder. Vamos a hablar de esa gran apertura, Bombi, que sucede el 22 de febrero en Crazy Automaniac. Ándale, va a ser bien. Están localizados rapidito, dile al público dónde están por ahí. C41 North San Marano Boulevard. Exactamente. Hoy vamos a hablar de nuestro amigo Elon Musk. Ok. Tenemos una importante noticia para todos aquellos que están buscando trabajo. Ok. Ni tú lo sabes, Bombi. Es una sorpresa. También. Hablaremos con, pues, el revolucionario John Vincent. Válgate. Saludos a John. También hoy tenemos una entrevista especial con Genio Collazo y David Fondón, directamente desde la isla del Encanto y Bombi para bautizar. Enseña, enseña. Ahí está la camisa. Dice gemelos. Exacto. Vamos a ver el camarógrafo que apunte aquí. Vamos a ver. Ahí se ve clarito. Genio. Gemelos Racing. En la parte de atrás, en la parte de atrás. Ay, mamá. Ah, pero si él, él está, vino cargado y vino Loret. También vamos a hablar de la gran carrera americana que está sucediendo este fin de mañana. Mañana sucede la gran carrera. Ah, está Trump por allí, ¿verdad? Manejando. No te puedes perder eso. Tiraste la sorpresa. Ah, no. No, pues yo diría que estaba manejando. Tiró la sorpresa. Estaba manejando. Bueno, yo creo que nuestro amigo Trump, ¿verdad? Se va a montar en uno de esos autos. Así que vamos a ver. ¿Qué tú crees? Se le cae la peluca. Se le cae la peluca. ¿Tendrá peluca? Sí, sí, sí. Ay, yo no sé. No sé. No te puedo decir si tiene o no. Hay que enviarlo en de gloria. Bueno, señoras y señores, recuerda, una vez más estamos comunicables a través del 407. 260000. 260000. Una vez más, 407-260-0000, aquí, donde tú controlas nuestras ondas radiales. Así es que vamos a un corte comercial. ¿Les parece? Ajá, ¿qué tú crees? Estamos listos. Estamos listos. Ok, bueno. No lo quites. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Brie tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto, cuando una vez más todos los sábados estamos aquí comunicables en el 407-260-0000. Es un programa controversial que hablamos sobre el automovilismo y no tan solo de lo que está pasando aquí en la Florida, sino de lo que pasa en todas partes del mundo con el racing, ¿no? La fiebre. Con la fiebre, con lo que sea. Así que hasta Alex habla desde, ¿dónde es? Colombia. Desde Colombia. Desde Colombia. Lo que pasa en Colombia con el TC2000 también. Eso, también. Claro, ¿por qué no? Bueno, un fuerte abrazo a toda esa gente que están comunicables a través de RadioRPM.com, a Wilbel Ormedo, Yariel Bandeysia, Luis Huarbe. Oye, está por ahí Luis Huarbe. Yazdiel. Wilmito, ¿qué es lo que hay? Están comunicables por ahí. Bueno, señoras y señores, recuerda que este segmento les llega a todos ustedes como cortesía de Alts Pizza, la auténtica pizza a estilo New York, ubicados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee, con teléfono 407-935-0063. Y Rainbow Grooming, siempre al cuidado de tu mascota. Díganos las pulgas. Llega hasta tu casa. Llámalos ahora. 407-956-7466. Gloria Hair Salon, el salón donde la estrella eres tú. Con teléfono 407-275-6494. Mari González, especialista en uñas acrílicas al relieve y mucho más, 407-467-1249. Y también Crazy Automaniac, con teléfono 407-808-6274. Y hablando de Crazy Automaniac, este es, si necesitas un buen mecánico, visita Crazy Automaniac, tu mecánico de confianza. Se trabajan todas marcas y modelos de vehículos, incluyendo los Jet Ski. ¡Qué fantástico! Si tienen un Jet Ski, llévalo allí a Crazy Automaniac. Expertos en frenos, cablería, aire acondicionados, transmisiones, se hacen cambios de aceite y gomas y reemplazo de CV Joint. Oye, y también te hacemos la cita para el próximo mantenimiento. ¿Qué esperas? Visita Crazy Automaniac. Los que se preocupan para que todo el servicio o reparación estén a tu entera satisfacción. Oye, eso es bueno. Hacen desde el rodo allí un poquito de todo. Ok. Así que ellos están localizados, fíjate, en el 641 del North Semoran Boulevard, con teléfono 407-808-6274, en la internet, crazyautomaniac.com. Y aprovecho para enviarle que nuestro amigo Ernesto no se sentía muy bien, así que esperemos pronta recuperación, ¿ok? Para este gran señor de Crazy Automaniac. Trabaja allí, así que encuéntralo y nuestro amigo She. Un saludito para él, que también está por ahí. Y tomamos la oportunidad para recordarles, Bombi, la gran apertura de Crazy Automaniac. Febrero 22. Febrero 22, comenzando a las 10 de la mañana. Hasta las 4 de la tarde. No te lo puedes perder. ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, ¿qué tenemos ahí? Tenemos comida. ¿Qué más tenemos? Hay un par de autos que van por ahí. Tenemos como un mini car show. Sí. También DJ. Mira, tenemos free food. Free food, free giveaways. Ajá. It's going to be good. Así es que tienes que darte cita allí en Crazy Automaniac. Una vez más la dirección. 641 North Semoran Boulevard. Así es que allí estaremos este próximo sábado. ¿Hay sorpresa o no hay sorpresa? Hay sorpresas. ¿Hay sorpresas? Sí. Válgate. Hay una gran sorpresa. Para todos aquellos que estén por allí, vamos a tener un día espectacular. Y tenemos una, bueno, varias sorpresas. Varias, varias. Hay varias personas que se van a dar cita. Pero uno, uno en especial. Válgate. Que ese le llaman el... El querendón, el querendón. El querendón. El que me averigüe que el carro está, tiene un, bueno, tiene un premio. Válgate. Yo le voy a dar un la. Va a estar este... ¿Dame un la? No. ¿Un la? Ah, ah. ¿Qué tú crees? Yo sé qué es. Comienza con la letra R. Yo sé que los van a llamar de allí. Mira, quítate a otro. Tiene que venir para acá para que lo vea. Mira, Wilmito Almedo dice... Wilmito, saludo. Wilmito dice, saludos y veo unos juntes de mecánicos y eso se ve súper bien. Eso vale. Creo que todos los mecánicos boricuas unidos, los de Puerto Rico y los que están allá en la diáspora podrán, pondrán esas pizarras y a temblar en el mancap. Mira, hay aquí un poquito más. Dice, sí. A ver. Ahí, 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 ahí. Oh, my goodness. Válgate. Válgame. Oye, ¿qué fue esto? Muchas categorías en Orlando. Christopher, Genio, Tweety. Son muchos. Y hay muchos pilotos buenos. Cada cual tiene su categoría, que demuestra su talento. Juntos partiremos todos a Michigan. Edgar, son uno de los propietarios de las máquinas duras, piloteandos por David, Luisito. Usted quiso decir que van para Michigan. Sí, sí, sí. Esa es una anión. Dice de Power. Bombi, Magda, los duro. Eso, eso vale, Luisito. Eso, eso es verdad lo que dice él. Hay que juntarse todos los mecánicos de las motoras y los choferes, dejarse las otras cosas para el lado y seguir para adelante. Exactamente. Bueno, tenemos una llamada, nos indican. Mira, vamos a tomar la primera llamada del día. Oye, adelante, revoluciones por minuto. Buen día, Magda. ¿Cómo tú estás, Bombi? Buen día. ¡Ah, Genio! Oh, ¿para qué es eso? Oh, perdóname. Buen día, Bombi. Buen día. ¡Wow! David Pondón por acá, le habla conmigo. ¡Ah, Ben! ¡Ah, Benito! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, yo quería hacer una entrada. Bien, bien. Yo quería hacer una entrada, pero me indicaron el nombre equivocado. Ok, ok. Quiero, quiero que el público sepa que Genio Collazo de Gemelo Racing, vamos a darle un aplauso, se encuentra aquí vía telefónica desde Puerto Rico y también David Fondón, otra leyenda. Ok, un aplauso. Todo el bacalao, ya tú sabes. Y fíjate, y si vamos a hablar... Seguimos tratando. Si vamos a hablar un poquito de Genio Collazo, fíjate que me indican que es tuneador, chofer, mecánico, para los que no lo saben. Eso es así. Ok, un aplauso para eso. Que se orienten. Oye, esto es algo increíble, pero vamos a comenzar con Genio, que lo tenemos ahí. Oye, esa foto me encanta. Tenemos a Genio ahí. Genio, ¿cómo estás? Bienvenido a Revoluciones. Muy bien, estoy muy bien, Marta. Con gusto estar contigo en el programa, que nos hayas invitado a nosotros para ser parte de ti en este día. Oh, my God. Eso vale, eso vale. Pero fíjate, yo quiero... Yo creo que sí. Yo quiero... Es importante. Yo quiero comenzar con Genio, porque yo quiero saber de dónde eres actualmente, Genio, de qué parte de Puerto Rico eres. Vamos a comenzar, porque para los que no lo conocemos. Yo soy adhesivo de un barrio que se llama Santana. De ahí es que sale Genio. Ok, eres de Santana. Al igual que Héctor Arana, que es vecino mío, del mismo sitio. Ah, qué bien. El martillo Héctor Arana. Válgame Dios. Ok, Genio, ¿cuándo es que comienza esa pasión por las motoras? Porque yo sé que tú estás... Bien temprano. Bien temprano, como a los 18 años, ya andábamos en dos gomas por ahí molestando y haciendo ruido. Ajá. Ah, pues si empecé a los 15, empecé primero que tú. Sí, eso fue bueno. Yo tuve que esperar, yo tuve que esperar un poco. Esto, como ya hace 21 años, trato de mantenerme aprendiendo, enseñando y completando las metas y los sueños míos, al igual que de muchas personas que me siguen aún. Ok, ok, perfecto. ¿Comienzas? Ya todo el mundo sabe que empezamos formalmente en los 90 con Kawasaki y hoy, gracias a Dios y a mi equipo de trabajo, tenemos la Kawasaki legal, próximo, más rápida en el mundo. Oh, my goodness. Sí, eso fue una meta completada, gracias a Dios y a mi equipo, Luis Ángel, Joel Olivo, bueno, todos los que me ayudaron. Ok. Tremendo equipo de trabajo. Perfecto, perfecto. La tenemos ahí, ya que hablaste de la Kawasaki. Esta es la representación, ahora mismo esta es la representación de nosotros en Estados Unidos, para que sepan, Joel y Luis son en la categoría Pro Street, hay más boricuas como Aníbal Merchés que está corriendo muy bien en la categoría Real Street, pero en la categoría Pro Street, que es una de las categorías más fuertes y más difíciles, y más, para decírtelo así, más costosa de todas es esa categoría. Ajá. Y la representación de nosotros ahora mismo de Puerto Rico es Luis y Joel. Ok. Ah, ok. Pues, Christopher Racing, estamos pronto a sacar la SATA, que le hicimos proscria ahora. Eso es así. Pues, para, vamos a tratar de ir a complementar el Team Puerto Rico, a ver qué podemos tratar, a ver qué podemos hacer, no es fácil. Ya es hora de entrar. Es hora de entrar a un poco formal. Perdóname. A la competencia, a lo que se exige a nivel mundial, salir un poco de la isla. Ok. Muchas personas han emigrado, recogedores también emigran, buscando nuevas metas, nuevos proyectos, y realizar sus sueños. Ok. Son pocas personas que tienen la oportunidad, nosotros lo tenemos. Y este año... Gracias a Dios. Ok, genio, sabemos que tienes un dyno, pero que en ese... y tú te dedicas no tan solo a las moteras, a las motoras, pero tienes dyno, tienes botes, tienes jet skid, y compites. Y también eres driver. ¿Cómo, cómo combinas todos esos roles en tu vida? Bueno, la GEAR, todo el mundo empieza haciendo driver. Te da la necesidad de saber más de lo que hay debajo de ti, qué es lo que te está moviendo. Empiezas a tener curiosidad por el motor. Después que entras en el motor, dices, necesito algo más, porque ese motor hay que tunearlo. Y ahí el que sigue se está rodeando, y tu mente se expande, tus ideas, y llegas a donde estoy yo, y que puedo hacer un motor, pero como conozco el motor, yo necesito tunearlo. Por eso se me hace más fácil cuando hablo con un cogedor profesional como David, Luis, Joel. Cuando ellos me hablan, yo sé lo que me están hablando. Siento esto en la motora, pues yo voy directo, porque fui piloto, soy mecánico y túnel, voy directo al problema, voy directo a la necesidad que él requiere. Por ejemplo, mira, en estos días, la fiebre siempre va a tener agite y reto. Eso hace. El sábado, en un evento de Joel Santiago Topito, en la pista de Salinas, que se llaman Los Dos Ruedas, hubo como que una pequeña controversia entre diversos equipos, y diferentes tipos de opiniones, como siempre hay en el dragueo y en todo deporte. Ok. Y nos vimos obligados a hacer un team causado, necesitamos un piloto. David Fondón en los controles es el necesario ahora. Entra David a guiar, Moya pone su equipo, que es su motora y su equipo. Yo entro, hago un tuneo especial para David, un cogedor profesional, que requiere otro tuneo. Ok, ok. Porque él va a exigir a mí, y yo, mi gran preocupación es cómo puedo complacer a este muchacho, porque yo sé que él va a exigir. Ajá, ajá. Se hizo un match, subimos... Bueno, me complaciste, me complaciste. Lo vamos a ver ahí, vamos a ver el video. 54 millas, las metimos. Ahí estamos, ahí lo están viendo. 865, nos complacimos, esto. Ok. Exacto, ¿qué pasa? A el BR12. Salimos ganando en el match. En el match. O sea, somos nuevos, un team de tres días versus un team de cuatro o cinco años formados, que también no se les puede llegar a méritos, han hecho su buen trabajo, pero nunca puedo olvidar las personas, la experiencia y las horas de vuelo de ciertos individuos, no tienen precio. Wow. El tiempo solo te va a darle esa experiencia. Gracias a Dios salimos adelante. Yo vamos a ver. Sí, Moya, David, bajo la tutela de Gemelo Racing, que coge varias bases, como complacer al dueño y al piloto. Wow. Y todo eso lo hace una sola persona. La idea fue dar un espectáculo al público. Cuando llegamos a la pista, no queremos discusiones, queremos complacer al público. Tenemos que respetar el público que vino hoy a mirar y vamos a dar un buen show. Gracias a Dios. Y eso se hizo. Se hizo el trabajo. Wow, y lo vamos a ver ahí. Hicimos nuestro trabajo, hicimos el show, la pasamos bien, disfrutamos, ganamos, salimos, comimos, la pasamos muy bien. De verdad que... Y eso vale. Pues, una experiencia más. Vamos a ver. Agradecido con Moya, con Gemelo. Agradecido con Moya, con Gemelo, pues por darme la oportunidad, ¿verdad? Vamos por más. Este... Wow, cómo arranca. Se ve muy bien. Seguimos trabajando. No te di por la oportunidad. Tú complementaste este equipo. Sin ti no íbamos. Ok. Al igual que... Gracias, gracias. Esto es un equipo. Uno es la mano, uno es el pie. Sin los dos pies no caminamos. Ok. Salimos a correr y tú eras parte de esto. Y sigue siendo parte de esto. Ok. Mira, ahora vamos a hacerle una introducción a David. A David Fondón, que lo tenemos por ahí. Vamos a dar un aplauso a David y ahora vamos a comenzar con David. Oye, David, cuéntale al público, ¿cómo comienzas en este mundo de las dos ruedas? Espérate, mi amor, te escuché entrecortado, ¿cómo fue? Ok. ¿Cómo comienzas en este mundo de las dos ruedas? ¿Desde qué edad? ¿Qué edad tenías? Bueno, eso comenzó en el 2006, si no me equivoco. Ajá. Yo, pues, corría gocares de carrera. Entonces, como, pues, era muy flaquito, el gocal mío tenía que tener muchas pesas, porque eso fue el peso. Ajá. Y un día, nosotros, pues, toda la vida hemos tenido negocio de motora. Ok. Toda la vida. Ahora es que nosotros, pues, decidimos empezar a bregar con los puestos de gasolina y a supermercados. Ajá. Pero, eh, en Fiebrau tuve la dicha y la dicha que, pues, no, hoy en día no mucha gente tiene, que mi papá pudo comprarme una motora, me llevó, me hicieron el uniforme, fuimos a la pista. El primer día que corrimos, este, en el primer pase, en el primer pase hice 10-0. Y cuando vine para atrás, pues, poco me mata, porque él me dice, ah, yo no vine aquí a que tú le quitara, que yo vine aquí a correr, pero ya tú sabes cómo pasé. El cuarto de milla en el segundo pase. Nueve, seis. Y ahí para acá, pues, he seguido a la mano de Christopher Racing. He aprendido mucho, me ha ayudado mucho. Nada, como te explico, seguimos hacia adelante, seguimos tratando, estamos bregando con los carros de carrera, también tenemos dos carritos de carrera. El Sebastián David, ahora mismo estamos cuartos en la posición mundial o quinto, por ahí, o sexto, no sé. No he chequeado bien la lista, es que esta lista yo no la quiero ni ver, porque está demasiado de difícil. Ok. Y nada, seguimos tratando, vamos por más, necesitamos más eventos, más carreras. La verdad, lo que queremos este año es XDA. Carreras en Estados Unidos, en Puerto Rico, seguir hacia adelante, hacer nuestro trabajo. XDA, Jason Miller. Jason Miller, yeah, of course. Así es que van a tener que correr acá. Seguro. No es fácil para la mecánica de las dos ruedas, porque creo que están un poquito, pero se le tiene que dar más exposición. Porque son corredores como con mucha adrenalina, como si tuvieran un auto o no. Y es esa combinación que los hace tan especial. Así es que vamos a exhortar a todas estas pistas que hagan más, ¿verdad? Más carreras. De motora. De motora. Sí, carreras que no corran en la carretera. La mayoría de los accidentes y las muertes en la carretera son carreras clandestinas, ¿sabes? Ok. Bueno, vamos a pasar. Pagar 20 dólares. Ajá. Por correr, so. Tienes razón. Hay ambulancia, seguridad y todo. Ya, tienes razón. Ahora, mira, este genio, vamos a pasar a genio ahora. Genio, vamos a hablar de esta Kawasaki ZX14 que me ha enamorado. Me ha enamorado la motora. Pero, ¿cómo te sentiste cuando Luisito hace ese 6.97? Ay, mamá. Yeah, they fly. Algo increíble. Al tú dar la vuelta y comenzar a caminar y escuchar, porque el americano no es como el puertorriqueño. El americano celebra contigo. El cogedor. Vida, celebra, brinca. Yo quisiera que tú estuvieras a la torre para que tú veas. Great, good show, good job. Yeah, yeah, yeah. All the time. Tú dices, ellos me están diciendo eso a mí. Ajá, ajá. Tú no sientes los zapatos. Tú vas en el aire. Es verdad. Es verdad. Sí, sí. Un respeto tremendo. Mira, para pelos, para pelos. Pero no, y ser, yo me imagino cómo tú te sientes al tú ser parte de ese gran logro, ¿no? Y estar ahí es algo increíble, ¿no? Es empezar a leer lo que gente como Jason Miller, la gente de Draft Bike, la gente de Kitea, Ryan Snitch, Sebastián Domingo. Domingo. Esa gente, escribir sobre tu motora, Brock Davidson, se hace grande, se hace especial, se hace llegar al momento íntimo a decir, gracias a Dios. Y está en otro nivel, está en otro nivel. Exactamente, seguro que sí. Exactamente, y nosotros lo sabemos, porque tú vienes trabajando hace muchísimo tiempo. Años y años y años y años. Desde la señora, ¿cómo se llamaba, mamá? Desde Irma. Irma, Irma, Irma. Desde Irma. Antes de eso. Irma. Irma, sí, sí. Irma, Irma, Irma y Irma. Irma, Irma y Irma. Lo que hoy nosotros tratamos de hacer con los nuevos. Exactamente. Yo me inspiré por cada uno de los corredores. Cuando empezaron la gente nueva, como David, Luis, su cuñado, esto David, esto, ¿qué pasa? Cristian, Cristian. Cristian. Ellos te motivaban a inspirarlo. Tienes que hacer esto, ah, te gusta, esto te gusta, enséñame pronto, tú me vas a poder enseñar si te escucha o no. Hicieron su parte, la siguen haciendo. Estos son los que van a mirar los niños que hoy vienen como ellos venían y mirándome a mí. Ok. La sangre de nosotros. Exacto. Va a estar en nosotros guiarlos, educarlos, velarlos. Claro. Claro que sí. Y todos, te digo que todos me inspiraron en el deporte de la aceleración, en dos ruedas, en los jetkis, en todo sitio a lo que yo compito. Yo siempre tengo en mi mente, ¿quién me llevó? Me llevó Julio Sidú, me llevó Elion, los duros. Te llevan a decir, ¿tienes algo? Para nosotros, ven y enséñalo. Eso es lo que nosotros vemos ahora de los que vienen subiendo. ¿Tienen algo? Enséñalo. Y podemos decir, nosotros mismos podemos decir, oye, Julano es bueno, Julano va a ser bueno. Ahora mismo tenemos la familia Verdecía, con tremendo talento, tremenda gente. Tremendo talento. Tremendo equipo de trabajo. Tremendo equipo de trabajo. Cada día se une más gente buena a nuestro equipo. Entonces, algo bueno hicimos, que el equipo no disminuye, el equipo crece. Exactamente. Fíjate que tomo la oportunidad para recordarte que la próxima noche de dos ruedas va a ser en marzo 14. Ahí Joel Topito Rosario nos pone al día en eso. Así es que esto es extraordinario. Vas a estar presente. Y gracias a Joel Santiago, el motociclismo en Puerto Rico se ha mantenido. Y se ha elevado de donde estaba desde que se ha visto el cambio, desde que él forma parte para organizar estos eventos. Le damos la gracia a él todo el tiempo. Miguel. Estamos contigo. Miguel no estuviera pasando nada. Eso es así. Sin él no estuvieran los eventos de dos ruedas. Sin él no estuvieran los motociclistas. Sin él no estuvieran las corridas que hacen a los negocios de los amigos de nosotros, a los restaurantes. O por ejemplo, hacen corridas partidos por limón allá en un Macau. Es algo, Joel Topito ha hecho algo por la fiebre de las motoras. Un aplauso. Que no mucha gente lo hizo. Joel Topito deja su trabajo, cierra su trabajo. Para irse de gratis a la pista, ayudarnos a organizar el trabajo para que nosotros podamos disfrutar, correr y dar un buen show. Eso es lo que hace yo en el Topito. Eso es así. Y yo soy una persona que le agradezco mucho eso, porque sin él la fiebre no estuviera así. Siempre necesitamos líderes. Él lleva la fiebre de las motoras, seguro que sí, siempre. Así que felicitaciones para Joel. Seguro que sí. Ajá. Ok. Continuamos aquí. Banda, estamos para lo que tú nos necesites, estamos ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre. Usted da una llamada y estamos ahí. Cuando ustedes quieran venir aquí a la Florida, tienen que parar por revoluciones por minuto, porque ustedes no se me pueden ir sin que vengan aquí, sentarlos en la silla caliente, disfrutar todos esos triunfos que ustedes... Eño, vamos un día a todos para allá, Eño. Un día a todos para allá. Claro, claro que sí. Cuando pisemos el suelo de la Florida, va a ir el equipo completo. Te voy a llevar David Alben, Joel Chiquitaquiolivo, Luis Sierra y este servidor para estar en su lugar. Uuuh, ya lo dijo que lo dio, Eño Collazo. Y sí, y sí, y si podemos, nos llevamos a Yair Verdecía también. ¡De Bico! Un dream team. Sí, es el corillo conmigo. The dream team. Eso es así. Bueno, muchas gracias por la entrevista, agradecido, de verdad que sí. Gracias, Davidcito, gracias. A sus órdenes siempre. Ay, David. Siempre a sus órdenes. Te queremos muchísimo. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Déjame decirte que te hemos visto crecer también. Sí, sí. Junto con todos ustedes, con todos estos chicos, cuando se llamaban Sangre Nueva. Sangre Nueva, le decían los Sangre Nueva. Le decían, bueno, Bombi siempre lo bautizó. Sí, Sangre Nueva, sí, tremendo grupito, ya tan grande, ya están corriendo. Ya crecieron. Ya están en grandes ligas. Y yo les deseo muchísima suerte, tanto a ti, Eño, como a David. Muchas gracias, amor. Gracias. Y ustedes saben que son parte de nosotros, siempre nos han apoyado. Igualito que Wilmito, que está allá en Puerto Rico. Sí, sí. Comiéndose las uñas. Es un grupo grande. Exactamente. Se lo merecen todos. Así es que muchísimas gracias. Eño, despídete del público y luego pasamos con David. Davidito. Davidito. Bueno, mi gente, si el grupo no pierdan los pasos de marca, ella los va a tener al tanto de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos en cuanto a las cajeras profesionales. Y la gente que sigue creciendo, respeto, no olviden que el respeto no se gana, no tiene precios, se gana. Se gana. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Disponible para ustedes siempre, cuando usted quiera llamar, lo que necesite, que lo pueda ayudar aquí a las órdenes. Muchas gracias, de verdad. Vamos para adelante. Este año esperamos que sea un año bueno para nosotros en el deporte de las motoras. Por lo menos en este, estamos como, por lo menos nosotros que estamos tratando de terminar la motora para ir a correr el Pro Street, pues estamos como que contra el tiempo, pero estamos tratando, estamos tratando. Gracias por la entrevista y agradecido un millón siempre. Bueno, un aplauso para estas dos leyendas así de Puerto Rico, Eño y David Condón. Y lo que falta. Muchísimas gracias y nos vemos en una pista cercana. Los quiero mucho. Ok. Bueno. Gracias, doctor. Ok. Bueno, mi gente, aquí continuamos con Revoluciones por Minuto. Recuerden que estamos comunicables al 407-260-0000. Y tenemos una llamada. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, familia. Le habla John Vincent. John Vincent, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo tú estás, John? Bienvenido. Oye, gracias a Dios. Me asisto muy bien y gracias por la oportunidad, pero inflado, con el corazón inflado. Estoy oyendo a estos muchachos, que los conozco a todos ellos, los miran a hacer en este deporte. Sí. Y oyendo esas historias, de verdad que me quedo sin palabras. Los felicito de corazón que sigan hacia adelante y que Dios les dé mucha fuerza y Dios los bendiga. De verdad que sí. Eso es así. Definitivamente es algo que inspira. Sí, sí. Y cuando tú te acercas, ellos emanan eso. Ok. Así es que, cuéntanos. Vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos. Estamos activos con el campeonato de Nechara y Lucas, de la categoría Superstar. Tenemos, como ustedes saben, el camaro de los cartagneses de Rodríguez and Vincent, que estamos activos. Esperamos, pues ahora tenemos a Valdosta y Gainesville, que viene de camino, que tenemos que hablar de eso de Gainesville y Magda. Y el camaro de Andy, Andy Serrano, que como estuve hablando la vez pasada, Andy, que es una historia muy bonita que quiero, le hice la invitación, pero está un poquito adorado, pero pronto lo voy a llevar allá al programa a él y a él. Porque ese camaro es cuando era nene, lo lavaba y lo brillaba y mira cómo ahora cayó en las manos de él otra vez. Y él lo está corriendo ahora, está haciendo un buen trabajo, el rookie, correr con los duros de la NHRA y por lo menos ganó la primera vuelta. Que eso da mucho que decir, la primera vez que se le monta el carro. Y entonces estamos trabajando con eso. También tenemos la tarde que era la Heshy, que es de Richard Biscochito. La tarde cayó en las manos de Moncho, el hombre del calma, que todo lo pone con calma y cuando viene, viene arrasando. Eso es así. Después, gracias a Dios y a Richard por darme la oportunidad de yo guiarlo en este deporte, muchachito rookie también. Y estoy dando la mano, dando los tips que conlleva este gran deporte del drag, pues viene con muchas sorpresas. Ya la guagua está ready, la guagua está en el área de maquillaje, ya está motor, transmisión. Cuestión de cuando salga a tirarle eso y vamos a avisarle rápido para que Revolución por Minuto tenga la primicia de ese gran vehículo en el deporte. Y recuerden, recuerden que si usted quiere estar al día de lo que es drag racing, tiene que estar pegado aquí donde pica el peje, en Revolución por Minuto, que aquí es donde se da la noticia de vida. Gracias, gracias. Y entonces, mi gente, pues sería todo. Bombi, queremos otro café pendiente. Eso vale, eso vale. Ya sabes. Sí, 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 ya yo tengo todo preparado, lo que falta es encontrar. Y saluditos a Luisito, que lo extraño mucho. Pronto voy a estar por allá compartiendo con ustedes, porque este fin de semana es de corazón y hay que sacarle. Ah, eso es así, ya tú sabes, si no hay problema. Saludos a mi gente, se les quiere de gratis. Un abrazo, yo les bendigo y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, John. Gracias, John. Vamos, mi gente. Gracias. Ok, bueno. Ese fue John Vincent directamente desde un lugar. Dice que me debió un café. De la pista. Digo, no, desde un lugar de donde él está ahora mismo. No, está con la esposa, Chacho. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar de la gran carrera americana. Válgate. Esto es algo, fíjate, prepárate. Daytona 500. Mañana domingo, como lo estás escuchando, óyete. Tomorrow. La Daytona 500 es una carrera que no te puedes perder. Fíjate, Bombi, que ganar esta carrera significa que siempre serás presentado como el campeón. Eso es algo muy, pero que muy especial de Daytona 500. Actuaciones históricas, recuerdos increíbles te esperan en la gran carrera americana. Y fíjate que por primera vez en la historia, todos los tickets están vendidos. Únete a la 62 edición anual de Daytona 500. Este 16 de febrero es una experiencia que nunca vas a olvidar. Comienza a las 2 y 30 de la tarde por Fox. Así que nadie tiene excusa ahora que si estás en casa, pues no la puedes ver. Fox la transmite. Por quinto, fíjate que por quinto año consecutivo, la gran carrera americana, los tickets están agotados. Oye, pero algo muy especial que sucede allí es que el presidente Trump fue nombrado gran mariscal de las 500 millas de Daytona. Cuando este domingo anunciará el comando tradicional de los competidores, arranquen motores, o en otras palabras, start your engines. Así es que ese es el parapelo. Así que yo espero que todos ustedes se unan y puedan ver. Y Alex, este año estamos acá, no pudimos, porque he ido tantas veces al Daytona 500, ¿verdad que sí? Que ya pues, pero será por primera vez que un presidente, ya sea ex presidente también de la NASCAR, anunciará la gran carrera y esto saldrá por Fox News. Fíjate que el segundo presidente que lo hizo fue George W. Bush, fue el único otro presidente que en funciones asistió a esta gran carrera cuando Erhard Jr. ganó su primera 500. Y esto es histórico, esto es histórico. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial. No, no, no. No, a ver qué, ay Dios mío. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver la carrera. Vamos a ver la carrera. Porque me dieron el toque. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver la carrera de Butaca. Butaca, butaca. No, 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 fíjate que el público está viendo ahí. Esto es la carrera más grande del mundo. Esta es la carrera más esperada, donde venden más tickets en el mundo. Daytona 500. Más soda y cerveza. No ir a Daytona 500 es perderte una gran carrera. Y muchísima gente está allí. Saludos a Omi que está por allá. Mira, a Yala Tobin nos está. Saluditos para Yala Tobin. Scott Bajerling. Saludos, Scott. Saludos. Hi, Scott. Dice Edgar Feliciano, dice desde Florida. Y también él dice The Show. Edgar, saludo. Quedó The Show. Saludos, Edgar. Otro pie brumos, Tora. Ok. Y Leonardo Marrero, pues, por supuesto. Leonardo, saludo. Los duros. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fíjense, vamos a hablar un poquito ahora, ya que no me mandaron a comercial. Este técnico está de show. Más noticias, más noticias. Exactamente. Dice, Elon Musk, fíjate que recluta, va a reclutar personal y no le va a importar el título universitario. Ok. Anda palcala. Ni high school tampoco. Ni high school tampoco. Fíjate, dice reclutar personal para el área de inteligencia artificial. Así, así es que esto es lo que dice una comprensión profunda, lo que tienes que tener de la inteligencia artificial y la capacidad de implementar de una manera que sea realmente útil. No importa si incluso te graduaste de la secundaria, señala Elon Musk. Así es que, fíjate, yo opino lo mismo. Sí. Porque tú lo que necesitas es ser inteligente. Sí, o necesitas un cerebro. Ok. O mitad del cerebro. Sí. No, no. El cerebro full. No, mitad del cerebro es bien. Claro, me gusta. Tú necesitas un cerebro para competir. No, mitad del cerebro. Half del cerebro. Tenemos una línea difícil aquí. Ok. ¿Tú sabes quién tiene también inteligencia artificial? ¿Quién? Bombi lo va a decir. Súper compacto. Míralo. Súper compacto. Aquí está. Y si no lo tiene, no tiene inteligencia. Fíjate que es súper compacto. Anúnciate en esta revista que es espectacular. Una revista seria, una revista racing, donde hay de todo, Alex. ¿Sí? Donde hay de todo. Mira, hay lo que a ti te gusta, las chicas. Las chicas. Las chicas. Hay de todo, de todo como en botica, aquí. De todos los sabores. En revista súper compacto. Tenemos que buscar el reportaje aquí de Genio. Lo buscas ahora. Lo buscas ahora. Fíjate, comunícate con ellos al 787-223-0496. Ahí lo tienes, Bombi. Búscalo y presentalo al público. No está aquí, no está aquí, pero yo, mi opinión, mi opinión. Oh, sí. Lo de Davidito y Genio, que estaba pasando en la isla ahora. También. En el evento de Orueda, que te salga aquí en el súper compacto. Fíjate que anúnciate en este magazine, ¿verdad que sí? Hay de todo, Jeep, auto de carrera. Te tienes de todo y ahí te vas a encontrar a Bombilla. Vas a ver la Bombilla de Bombi. Súper compacto. Oye, otras personas también, una vez más, recuerda que este segmento es auspiciado por Alspisa, la auténtica pizza a estilo New York y Rainbow Grooming, ¿ok? Mobile Service, llámalos ahora al 407-956-7466. Llama a Ricardo o llama a Leti. No hay necesidad de que tu perro siga sufriendo, ¿ok? Llámalos ahora. Rainbow Grooming, 407-956-7466. No más, Ricardo, like también mecánico. Claro que sí. Oye, José Rosario dice, tremenda entrevista. Bueno, eso vale. Un aplauso para José. Un aplauso, eso. Ellos se lo merecen y más, se lo merecen. Se lo merecen y más, fíjate. ¿Para dónde vamos? Bueno, ¿nos vamos para dónde? Para Aitona. Nos vamos, es que Ares quiere ir a Aitona. Nos vamos para Bradenton. Hoy 15, ¿qué está sucediendo por ahí? Bombillo. Mira lo que está sucediendo. Hay Super Pro. Válgate 2,500, Super Pro. Anda, palca. Sí, Super Pro, Pro. Eso es lo que necesito yo ahora. Sportsman. Street by Junior Dragster. Andy Dunlop. They say, where are you from? We are from Orlando, Florida. Florida, yeah, Orlando, Florida. Yeah, we're here in Orlando, Florida. He's got a last name of a tire. That's good. Got a lot of money. Okay. Y eso, al 10 o'clock. Comenzó ya hoy. Hoy es eso. Gates open at 8 a.m. Time room, 10 a.m. Exactamente. Y mañana, ¿qué tenemos por allá? Mira. El 16, motora. Las motoras. Monday, Sunday. Bradenton Motorsports, quarter mile. Anda. February 16. All cars and trucks and bikes are welcome. Todos los que tengan motora, deseen la cita allá en Bradenton Motorsports Park. El próximo, tenemos por aquí, que es, vamos a ver, ahí está Luis Felipe, ahí estamos. El 20. El 20. All welcome, test in tune, Bradenton Motorsports, cars, trucks, bikes on the quarter mile. Thursday, February 20th. El 21, Ratchet. Ratchet. Oh, Ratchet Fridays, party, car meet, drag racing. Todas las chicas entran. That last one was good, man, it was packed. Y después, primero, el 27. El 27, tenemos por ahí, allá. El 27. Lo tenemos, eso es, ahí lo tiene todo el público. Estamos ahí y, Battle. Nos vamos para West Palm Beach, Luis Felipe, ¿dónde, qué día es ese, Luis Felipe? Hoy. Eso es hoy. ¿Quién dice? Street Kings. Street Kings, the racing channel. Hoy le estamos dando por abajo. Roll racing, drag racing, drifting, car show and bikini contest. Chris, ¿te gustó eso ahí? Va a ser bueno. Oh, sí. ¿Te gusta darle para abajo así la cita? Sí. No, no, no. Ay, mamá. Mira. Oye, un saludito, hablando de mamá. Hablando de mamá, un saludito a la doctora Casta, que anda por ahí. Ay, un aplauso. 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 Esa es la que le da un tajo a cualquiera. Y se queda así. Así, tranquilita. Tenemos, febrero 19. Tú dices, doctora, me estás llamando a la farmacia. CBS. Febrero 19. Tenemos Top Gun. Ajá. En West Palm Beach. West Palm Beach. Ok, tremendo evento. Importante. Import Face Off, señoras y señores. Febrero 23. En West Palm Beach. Tenemos Import Face Off. Y para culminar. Y luego nos vamos con la noche de fuego. Night of Fire. Ok. Night of Fire. Eso está sucediendo en la pista de West Palm Beach. Con su Funny Car Jacks. 6 y 7 de marzo. La noche de fuego. No te lo puedes perder. Festival del Fuego. Allí lo vamos a ver. It's going to be good. Ok. Felicidades. Y no nos podemos perder. Las Gator Nation. Las Gator Nation. Que para ahí es que vamos. Vamos con credenciales o sin credenciales. Vamos a llegar allí. Porque vamos para allá. Felicidades a Chapolin Performance. Winner Import Face Off, Gainesville. Saludos a Chapolin y a su equipo. También. Exactamente. Otros saluditos que tengas por ahí, Bom. A lo decía. A Jerry Racing que viene a acabar con el canto. A Cheito. A Javier Lucimar. Ya tú sabes. Chapita. Powder Coating. Saludos a toda esa gente que están por ahí. A los que se olvida. Pues son mucha gente. Los quiero a todos. Ya tú sabes. Bueno, y por otro lado, no te olvides de sintonizar Casas y Casos con Pati Pérez. Todos los sábados de 10 y 30 a 11 de la mañana. Tu Realtor de confianza. Casas y Casos con Pati Pérez. Ok. Y ahí está, Alice, que tiene que argumentar. Tú que estás en ese show. Eso. Ah, argumenta un poquito. Ahí estamos resolviendo todas las inquietudes a la hora de ustedes comprar casas. Casas, de leer contratos o de pronto si no saben qué hacer, cómo mejorar el crédito. Con Pati Pérez lo pueden hacer. Exactamente. De 10 y 30 a 11 de la mañana. Por aquí, por la 99.5. Ok. Si tienes uno de estos, mi amor, devuélvelo. Porque salió limón. Ok. Dice, he aquí la lista de los peores autos del 2019. Ok. El Ford Taurus. Ah. Te echabas. Si tienes uno de esos. Ok. El auto, el subcompacto. El Mitsubishi Mirage. Ok. Oh, my God. Mitsubishi Mirage. Ok. El otro es el Smart para dos personas. ¿Qué? El Jeep Renegade. I put a 2JZ in a Smart Car. That's it. El Acura. Ok. El Jeep Renegade, si te pasó. Es our Jeep Renegade. El Dodge Journey. Ok. Ok. El Fiat 500X. Bendito. Oye, el Nissan Titan XD. Y el Alfa Romeo. Ok. Y el otro es, al que a ti te gusta, y el que le gusta a Ida, el Audi A4. Ahí están. ¿Eso no sirve? No sirve. Salieron los peores autos del 2010. 2019, Chris. Y la Titan, se te olvidó. También la Titan, que está ahí. Así es que sí, sí lo dije anteriormente. Así es que esos son los autos peores, peores. Yo me quedo con el punto 8. Ahora, en English, Bombi. ¿Qué dice? Ok. Grow your business, advertising revolutions per minute. We can tell your story. We have prices that fit your budget. Ok. What are you waiting for? Call now at 407-694-2654. Ok. If you want to advertise your business, hey, call. Call me. Yeah. Magda. I can talk to you. We can help you. Exactly. And we can tell your story. ¿Tienes un minutito para la Hyundai? Mmm. Ok. Ok. No, it's 58. No, no hay nada. ¿Tienes un momentito? Ok, ahora. Pero vamos a volar, entonces. Tienes un gran momentito para esto. Vamos a volar. Sí, mientras tanto, mientras volamos, yo les voy a recordar. Mírate esto. Mírate esto. Dale, dale. El carro volador. Ay, sí. El carro volador. Bueno, míralo, Chris. Míralo ahí. Míralo. Ay, mamá. Oye. Mira. Pero ese se parece a la corbeta amarilla. Pero viste que era para caída y todo en el aire. Y quedó, cayó derechito. La corbeta ya está ready, Magda. La están asemblando ya. Ya la corbeta. Sí, ya terminaron el chasis shop. Miren esto. ¿Qué? ¿Y dónde pasó eso? Ay, mi madre. La verdad. Dios mío. Es que tiene que haber pasado. Ese fue el susto. No pegan a la pista, viste. Un muchacho. Bueno, le quiero recordar, Bombi. Te quiero recordar el gran opening este 22 de febrero. Crazy Auto Mania. Ellos están localizados en el 641 del North Semuran Boulevard. Recuerden, la cita es allí. En Crazy Auto Mania. ¿Ok? Con Race Car Show. DJ Music. Ay, lo dije ahí todo. Race Car Show. Ándale. ¿Ok? Ya lo dije. Ya lo dije. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayo! Así es que no te puedes perder esto. Este 22 de, comenzando a las 10 de la mañana. Y allí vamos a transmitir en revoluciones por minuto desde las facilidades de Crazy Auto Mania. Así que no te lo puedes perder. 22 de febrero, próximo sábado. Y muchísimas gracias a todos los que sintonizaron Revoluciones por Minuto en el día de hoy. Los quiero. Recuerden que soy de corazón. ¿Ok? No hagas nada que yo no pueda hacer. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.